Quiero testificar que el Señor me sanó de vértigo. Yo estaba normal y de pronto empecé a caerme. Oré con el pañuelo y no. Llamé al pastor David, el pastor David oró por mí. Y empecé a caminar y sí, el Señor me sanó. Tengo otro testimonio, es que mi hermana trabajaba en Suiza. Y ella presentó depresiones últimamente. Entonces ella vino y nosotros la ayudamos y se regresó. Estaba compartiendo el apartamento con el esposo porque ellos no viven juntos. Y ella había encontrado una vacante y ella salió para mirar los trenes, para mirar los horarios. Y cuando salió, la policía la aborda, la esposa, y la lleva a una clínica psiquiátrica. Le dice su esposo, nos llamó. Entonces, bueno, ya sale la clínica psiquiátrica. Nosotros la habíamos perdido, no la localizábamos. Y alguien nos dijo dónde estaba. Y bueno, había pasado muchos eventos. Ella tenía una plata de su trabajo. La consignó en la banca suiza. Y bueno, finalmente nosotros la localizamos y le dijimos que se viniera para poderla ayudar. Y ella, esa plata está en la banca suiza y ella hizo una transferencia para una cuenta en Colombia. Y entonces la plata no llegaba y ella empieza a preocuparse. Entonces, llamó. Y la sorpresa es que la banca suiza le dice, señora Utrú, su esposo vino a reclamar este dinero. Porque dice que usted no vuelve y ustedes tienen problemas. Ellos, los suizos saben todo. No sé qué inteligencia tienen, pero saben todo. Entonces, dice ella, yo no le he dado autorización a él de reclamar mi dinero. Es mi dinero. Y bueno, ahora ella tiene que reclamar, reclamar con abogados. Yo llamé al pastor David en medio de esta angustia, pensando en que venía el invierno de mi hermana, ¿dónde iba a estar? El pastor David oró y dijo el pastor David, sanidad y solución. Realmente, ella fue a un hotel y en el hotel la localizamos nosotros. Supimos por el Google dónde estaba y está acá para la gloria de Dios. El Señor la guardó. Gloria a Dios.